¿Cuál es la liga de ascenso? La liga de ascenso responde a esta liga y es esta liga en la que en este momento tendremos que jugar hasta que tengamos la posibilidad de buscar un ascenso por la vía deportiva en el periodo que la propia federación está marcando, que entiendo que será entre los próximos tres años. Ok, entonces, ¿no hay intenciones de cambiarse de plaza? Cambiarse de plaza es una pregunta muy común, digo, no en este momento, sino que es algo que sale con la plaza. La realidad es que hoy en día no quiero escudarme en lo que han circulado algunos medios de que hay un contrato. Lo que sea, la realidad es que el único convenio que tenemos con el gobierno de Quintana Roo es para el uso del estadio y es un convenio que en cualquier momento puede ser revocable, pero eso no significa que estemos buscando revocarlo. Hoy en día estamos en Cancún, hoy en día esa es nuestra sede y al día de hoy no tenemos ninguna otra posibilidad de tener un estadio que no sea el Andrés Quintana Roo. No sabemos cómo va a funcionar el tema de la nueva liga, no sabemos si la liga vayan a decirnos algo de nuestra sede o qué vaya a suceder, pero al día de hoy lo que te puedo confirmar es que el Atlante pertenece a la liga de expansión o a la nueva liga de expansión, el Atlante va a participar en esta liga el próximo torneo esperando que se pueda defender deportivamente lo antes posible y el Atlante hoy en día su sede es Cancún. Bueno, o sea que en el futuro inmediato las cosas siguen igual, como han estado. Sí, 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 así es, digo, ya vi que hay rumores de venta del equipo, compra, o sea, como que no, no es el mismo rumor, hay un rumor que dice que se vende y hay rumores que dicen que compramos otro equipo, la realidad es que lo que hoy hay es que el Atlante está buscando sí o sí la forma de ascender vía deportiva a la brevedad posible, a lo antes posible. Sí sabemos que la liga de expansión antes del ascenso no corresponde a la historia del Atlante y a lo que el Atlante significa para el fútbol mexicano. Sabemos que hay un interés de la gente en general y del fútbol mexicano, no refiriéndome como tal a la federación, sino a todos los aficionados y las personas interesadas en él, que el Atlante forme parte porque hay rumores todas las semanas o todos los meses de que vamos a comprar una liga, una franquicia, de que vamos a mudarnos y comprar el Querétaro, de que va a haber X en circunstancia, es evidente y es natural el interés que hay del fútbol mexicano con un equipo de 104 años de historia, que fue fundador de la liga, que fue fundador, que ha sido campeón en tres ocasiones, bueno, mejor que lo entendemos, pero no podemos por ello ir por caminos equivocados y el camino que merece un equipo con la grandeza y la tradición del Atlante es el ganador deportivamente o conforme las reglas de ascenso estén descritas en cada uno de los tornados y en este momento pues las reglas de ascenso como tal no son a la compra de una franquicia. Ok. Es una franquicia existente a la cual se le quitaría su historia, a lo mal a la afición, se le quitaría su arraigo, pero la realidad es que es complicado pensar en llegar nosotros y cambiarnos por el Querétaro y decir que sigue siendo el Atlante. Eso el día de hoy pues no sería el Atlante, sería el Querétaro en la Ciudad de México con otros nombres. Ok. Entonces, dejando claro ese tema ya que ustedes quieren seguir, desean seguir y van a seguir en Cancún. Gabriel, ¿qué pasa con Atlante? ¿Está certificado? ¿Qué les falta para estar certificado? Y en caso de que deportivamente lo logren, ascender a primera división. ¿Qué es lo que falta al Atlante? Te platico un poco el tema de la certificación. La realidad es que hoy en día la certificación, desde el punto de vista, la certificación tenía o tiene, está redecidiéndose, pero hasta lo que al día de hoy existe, la certificación tiene un componente financiero y administrativo y un componente deportivo y estructural. En la parte financiera y administrativa tenemos un problema puntual en cuanto a que no solo nosotros, sino por lo que tenemos entendido de la información que se nos ha dado, los dos equipos de la Liga de Ascenso eran equipos que no generaban utilidades y que no operaban en punto de equilibrio, que necesitaban de inyección de capital anualmente por parte de sus socios o de sus propietarios para poder seguir operando. Y eso es un requisito fundamental de la certificación, el hecho de que financieramente sea un proyecto viable y que no dependa de la manutención por parte de los propietarios de los equipos. Entonces, ese es el motivo fundamental por el cual hasta el día de hoy se nos ha informado que uno de los doce equipos estuvo certificado y es el motivo fundamental de hacer esta reforma o esta reestructuración de origen en la Liga para tratar de sanear esto y para poner reglas en las cuales todos podamos competir y podamos ofrecer un producto atractivo para inversionistas, patrocinadores y gente externa que pueda hacernos llegar recursos para poder ser sustentables desde el punto de vista financiero. Ese es el motivo principal por el cual ninguno de los doce equipos del torneo anterior estuvo certificado y es en lo que se está trabajando para tener esa certificación. ¿De qué forma hacerlo? Pues vamos a tratar de hacerlo nosotros a través del valor más grande de un equipo que es su oficina. Vamos a tratar de acercarnos con la oficina, vamos a tratar de recuperar la identidad, de recuperar el sentido de pertenencia de la gente con el atlante y de esa forma tratar de hacer un proyecto viable para aspirar a esa certificación y posteriormente a una oficina. Ok. ¿Y deportivamente qué les podría faltar? Deportivamente la realidad es que los requisitos conforme fue pasando el tiempo se fueron simplificando. Es una cuestión de una estructura de fuerzas básicas que el día de hoy contamos con ella. Es una cuestión de estadio en cuanto a capacidad del estadio pero también el mismo tipo de capacidad a instalaciones que tengan en cuanto a comodidad para el asistente, que ayuden a la experiencia del aficionado. Con toda esa parte, tanto estructural como estructura deportiva, la cumplíamos nosotros y muchos otros más equipos de la liga, no solamente nosotros, pero la parte financiera fue la que nos asustó. Entonces en esa parte estructural tenemos un equipo femenil, tenemos equipos, tenemos a niños desde los 7 años en la escuela oficial del atlante de los cuales pueden funcionar para hacer el equipo sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Tenemos una tercera división, además del equipo del día de expansión. Entonces la realidad es que la estructura deportiva del atlante es suficiente para tener una división. La parte del estadio, pues el estadio de Sintana Roo, sin lugar a dudas, como todos o la mayoría de los estadios de este país, pues recurrentemente necesitan un mantenimiento y de mejoras continuas, pero más allá de eso, es un estadio que cumple con el reglamento en la parte básica de este. Entonces podríamos aspirar a ascender sin ningún problema. El tema, como te lo digo, es financiero, pero estamos listos para, y con una estrategia bastante optimista para este año lograr esa sustentabilidad financiera, el siguiente año volverlo a lograr y aspirar con esto a estar certificados y poder ascender. Muy bien, muy bien. Oye, Gabriel, y por último, ¿qué les dice esta serie de rumores o esta serie de dichos que detrás de toda la estructura administrativa que tiene Atlante, que sabemos que son ustedes inversionistas de hospitales, si no más recuerdo, que tienen alguna liga, también está el promotor Greg Taylor, el agente Greg Taylor, que dicen que es el verdadero dueño del Atlante. La realidad es que son rumores. Es muy conocido y el propio Greg lo mencionó en alguna entrevista que tuvo, que en su época de promotor de jugadores, él trabajaba de la mano de otras personas, dentro de las cuales está Manuel Velarde, y Manuel Velarde tiene un puesto dentro del equipo, no es una cuestión de nada que esté oculto, simplemente Manuel tiene una función en el área deportiva del club, Greg tiene funciones en el área más como un tipo de asesor, eso es algo que no ha sido nunca ni escondido ni negado, la realidad es que cumplimos con todos los requisitos que establece la CISA, ya que la CISA te solicita que un año antes de formar parte de una directiva, los promotores renuncian a su licencia de agente CISA para poder involucrarse como tal en el equipo, y tanto Greg como, bueno, Greg la realidad es que nunca fue un promotor CISA, él era una persona que dentro de su grupo o la empresa en la que él colaboraba había otros agentes CISA, entonces Greg no tuvo ningún impedimento por ese lado, y Manuel, que sí tenía una licencia de agente de jugador, de CISA, él renunció a ella en, no me acuerdo, en febrero o marzo del 2017, y él entró en este proyecto en el final del 2018, principios del 2018, entonces la realidad es que ambos tienen una labor activa dentro de la operatividad diaria del equipo, como desde la parte de asesoría o de la parte de control y gestión deportiva, pero pues no es nada que no haya sido abierto, transparente y que no se responda el día que se nos pregunte, nada más allá de que si él es el dueño, pues creo que ahí hay controles financieros, administrativos y corporativos que existen para saber quiénes están detrás de las sociedades, y ahí perfectamente se puede validar quiénes son los accionistas del club Atlante. Perfecto, ok, pues Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos, claro quedó, Atlante seguirá en Cancún por lo menos un año más, no en cuestión de que estén buscando, sino porque así lo han decidido, y pues todo lo demás pues está aclarado, ¿no? No, para aclararlo, yo no señalaría que la Atlante debería ir en Cancún un año más, lo que yo diría es que la Atlante está en Cancún, no hay fecha de vencimiento para eso, no hay por qué poner la limitante de un año más o hasta tal fecha, el Atlante sigue en Cancún, el Atlante participa en la Liga de Expansión, y estamos buscando por todos los medios volver a ser un proyecto sustentable para que pueda ser certificado financieramente y aspirar para Sander. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias Gabriel y pues muy amable, estamos a tus órdenes. No, a tus órdenes, lo que se necesite esté para servirte. Muy amable, hasta luego. Hasta luego.